El Café Mesa de los Santos, cultivado y procesado desde 1872 en Santander, Colombia, se ha convertido en un café insignia de la región. Su sabor y aroma llegan hoy a diferentes continentes y su rasgo más representativo es la consistencia, gracias a las mejoras que han realizado en su procesamiento. Pero desde el punto de vista ya propiamente del beneficio, nosotros venimos haciendo siempre con beneficio tradicional, que era fermentación en tanques abiertos a venta emperie y con algunos controles que siempre hemos tenido para tratar de estandarizar lo mejor posible, que permite la naturaleza, porque ahí uno no tiene control sobre las variables, sino sobre algunas poquitas. En cambio aquí tenemos el control ya prácticamente sobre todas las variables, de manera que ha mejorado la calidad y ha mejorado en particular la consistencia. Oswaldo Acevedo le apostó a la nueva tecnología de Penagos, por eso ahora cuenta con un proceso de fermentación controlado y replicable durante toda la cosecha. Nosotros empezamos hace cinco años haciendo cosas en materiales muy rudimentarios inicialmente, como en cualquier desarrollo nuevo, y ya llegamos a un tema que se llama Biomaster, que es esto, que controla todas las variables. Ahí hacemos nosotros las fermentaciones experimentales para sacar cuál es la receta o la fórmula que nos va a permitir pasar ya las fermentaciones de cinco toneladas, que nos permite ya tener una fórmula precisa que ya la encontramos aquí para poder desarrollar de la durante toda la cosecha con el mismo nivel de consistencia. Eso es lo que yo llamo la consistencia que nos está dando la tecnología, primero por el Biomaster y segundo con los Biomasters y segundo con los Bioreactores. Con esta fórmula, el Café Mesa de Los Santos garantiza el mismo perfil de taza, una cualidad que resalta en sus compradores nacionales e internacionales. De manera que eso nos ha dado una calidad mucho más estable, mucho más, digamos, consistente. Los clientes nos lo reconocen, que la consistencia del café siempre está la misma, independiente si llovió o no llovió, si hubo verano, si hubo lluvias. De manera que eso ha ayudado mucho a la consistencia del sabor del Café Mesa de Los Santos. La fermentación es un proceso que cada día crece más entre los productores y sin duda aprovechar las nuevas tecnologías es lo que permitirá seguir creciendo y llegar a un público cada vez más exigente. Es que nuestro café de Colombia tiene que cada día ser más, llamémoslo tecnológico, llamémoslo procesamientos mucho más ajustados a las demandas del consumidor. Y las demandas del consumidor uno las conoce, se ajusta con ellas y logra los objetivos. Mientras que si uno no lo hace y se queda con la fermentación tradicional y con muchas otras cosas, es probable que no logre las ventas que necesitamos lograr en esos mercados. Cada café es único y cada productor puede encontrar una fórmula idónea para crear su sello diferencial y especial que les permita llegar a nuevos mercados, como lo hace el Café Mesa de Los Santos.